Esta información le va a ser muy útil a Jack. ¿Util? ¿En serio? Ojalá supiera leer. Ojalá pudieras respirar con la boca cerrada. Tarde o temprano os pillará. Eso es así. Tarde o temprano os pillará. ¡Arriba! 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 ¡Uy! ¡Parece que me han dado una paliza! ¡Arriba! 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 ¡Arrib a su hora. Una vez me pusieron una máscara de las cabezas de la isla de Pascua. Esa cosa me dejó marcado para siempre. ¿Por qué? ¿No te la has quitado todavía? ¡Lo está dejando como un colador! Es como si quisiera destruir esa cosa. Yo, yo, yo creo que ya está muerto. Una solución inteligente para un problema espiritual. A veces siento un deseo incontenible de manchacarte la cabeza. Jack le está tomando el pelo como quiere. Me recuerda a mi ex el día en que la pillé en la cama con él. No me extraña que chillara. No se lo esperaría. No, no. Empezó a chillarme porque la estaba avergozando delante del tino. Hay gente que dice que todos llevamos más caras que ocultan nuestros yo verdaderos. Tu verdadero yo es un payaso. No hay máscara que lo esconda. Yo espero que lleve guantes. Este Jack es como un niño. Nunca he conocido a un niño con una motosierra en el brazo que vaya por el barrio cortando cabezas. ¿Tú crees que es más rápido ir por ese cable? No sé, pero mola un huevo. No vuelvo a comer chino en mi vida. Mira cómo salen por patas. ¿Aquí no son tontos? No, no es remover. Y aquí llega la bola sebosa, más conocida como Jipun. Espero que lo reviente a hostias. Nos vamos a divertir. ¡¿Quién lo encuentras ya?! ¡Hombre contra escarabajo! ¡Hombre contra bola de sebo! ¡Te parece un escarabajo aquí! Parece que Jifun no estará hecho para esto. ¡Cállada! ¡Mejor contra escarabajo! ¡Está bien! ¡Manzas en contra! ¡Shit! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Se debería de haber dedicado al béisbol, ¿tú crees? Sí, aunque seguro que se carga al equipo, al equipo contrario, al público, al masajista. Por lo menos tendría emoción. Eso sí. Ay, pobre, el que tenga que limpiar los muros. ¿Limpiarlos? Eso no hay quien lo limpien. Hay que darles una mano de pintura. Quédate por aquí, amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Le ha llamado amigo? Anda, cállate. No te cabres conmigo solo porque no tienes amigos. Se lo ha ventilado, pero no se lo haría. Yo hacía esto mucho. Primero los metía en un barril y les ponía un neumático alrededor. ¿Pero por qué? ¡Más puntos! Aquí lo importante son los puntos. Y acabamos de aprender, pecaduelos, que el cuerpo bajo no rebota. Es por los huesos. Ahora que se los ha machacado, seguro que sí rebota. ¡Vack! ¡Vack! ¡Ay, pobre, el que tenga que limpiar los muros! ¿Limpiarlos? Eso no hay quien lo limpie. Hay que darles una mano de pintura. ¡Anda, despierta y huele las rosas ahí, hijo de puta! Se debería de haber dedicado al béisbol. ¿Tú crees? Sí, aunque seguro que se carga al equipo. Al equipo contrario, al público, al masajista. Por lo menos tendría emoción. ¡Eso sí! No ganas este concurso si sales corriendo. Bueno, no ganarás, pero al menos no pierdes las pelotas. Es en momentos como este cuando de verdad aprecias la suerte de no tener un pincho clavado en el cubo. Un barril siempre suerte. ¡Está enganchado a esa cosa! ¡A la gente se engancha mucho al Drugs! ¡Y acabamos de apoder, pequeñuelos, que el cuerpo humano no rebota! Es por los huecos. Ahora que se los ha machacado, seguro que sí rebota. Quédate por aquí, amigo ¿Cómo se llama? ¿Cómo que no sepa? ¿Le ha llamado amigo? Anda, cállate No te cabres conmigo solo porque no tienes amigos A ver si me entero de dónde venden esas tazas Tienen que apuntar los de casa Si afeitan igual de bien que cortan cabezas Me las controllo también Este desafío mola Más puntos Más fuertes Más diversión Se ha pasado un poco, ¿no te parece? Es la primera vez que ves el programa ¿Quieres que te recuerde de qué va esto? No 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 ¡Suscríbete!